El martes, y como todos los martes, abre el consultorio de un exultante hincha de River llamado Raúl Ontiveros, que está acá con nosotros. Bienvenido, Raúl, un gusto recibirte. Un gusto, un gusto recibirte a mí, con vos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no abundemos, no hagamos sangrar la herida. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Y algunos tendrían que decir, ya está. Bueno, en fin, pero el tema de hoy no tiene que ver con esto, no huyan despavoridos. El tema de hoy tiene que ver con una palabra que, o un concepto que lo hemos tocado por ahí en otras charlas, pero que bien merece su párrafo aparte, que está muy presente en los mensajes de autoayuda, pero por ahí no sé si lo sabemos dimensionar y construir. La autoestima. Yo me voy a permitir una dilación. Sí. Porque me es inevitable no opinar sobre esto. La causa judicial que estábamos contando. Y entre otras cosas, cómo los chicos obtienen o intentan obtener autoestima justamente de maneras enfermas, cuando no hay límites a tiempo. Vos sabés que existe una película que se llama Rebelde sin Causa, que mi generación no la vio, la tuya menos, porque fue una gran película, premiadísima, de los años 50. ¿Está bien? De hecho es una película prácticamente de blanco y negro. Y que yo la vi de casualidad, realmente, en donde el actor James Dean, que era el boom del momento, el boom adolescente norteamericano del momento, sale de una familia muy disfuncional y en un momento va a una escuela en donde lo tratan malo y podríamos decir que es objeto de bullying. Y este muchacho, James Dean, es desafiado para probar su hombría. Es desafiado en una ruta donde en esa ciudad al lado hay un barranco a ir en contra de otro auto y el que demoraba más en doblar era un cobarde. En esta película, que les invito a verla porque esto fue en los años 50, ¿no? El muchacho James Dean, el que actúa, el personaje, va a su padre esa noche previo a este desenlace que es trágico, es fatal en la película y le dice, papá, cuando te están presionando para que hagas algo, que vos sabés que no está bueno, pero que te presionan mucho para hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Y el padre dice, no sé, hijo, vos fijate, sé libre. Y el muchacho, James Dean, le vuelve a insistir, le insiste dos veces, le dice, pero, ¿sabés qué estaba buscando? Que le dijeran que no, no vayas. El límite. Finalmente, el papá, muy condescendiente, muy algodón, no pone un límite, el chico va y hay una muerte. California, 1950, San Juan, 2023. No aprendimos nada. Sí, sí, bueno. De hecho, ha trascendido este episodio porque hubo una muerte en el medio, las picadas siguen sucediendo. Siguen sucediendo. Sí. Pero la culpa, a ver, tenemos que ver qué estamos haciendo con nuestros adolescentes, cómo es que les damos las llaves del auto a chicos que no están en condiciones por edad o por otro tipo de situaciones en donde realmente no podemos calificar de accidente algo que es imprevenible. Un siniestro, un siniestro. La diferencia entre el accidente y el siniestro. Un asesinato, Daniel. Esto es un asesinato. Y estas cosas no pueden ser en la justicia sanjuanina ni de ningún lado que la pena sea un juicio abreviado haciendo la vereda y la iglesia. La vida no puede valer tampoco. Y castigo debe haber. La vida no puede valer tampoco. Ah, y lo hemos hablado con la Asociación de Familias del Dolor. Están esperando la nueva camada de legisladores nacionales para ir por una reforma al Código Penal. Precisamente orientado a eso, ¿no? Orientado a eso. Bien. Un pequeño desvío que en serio no tiene... No, pero bueno, pero es absolutamente necesario. Hablamos de la autoestima, ¿no? Que bueno que tiene algún punto de conexión con esto también. Bueno, justamente cuando hablamos de autoestima hablamos de cuánta valía nos otorgamos a nosotros mismos. Y fíjate que ya sea trabajando en adicciones o muchas otras disfuncionalidades que a veces vemos en personas adultas, maduras y otros más adolescentes y chiquitos. Es como que siempre los caminos conducen al tema de la autoestima. ¿Cómo vemos que esta autoestima a veces no fue desarrollada, a veces fue paralizada y en otros casos fue directamente demolida, devastada? En cómo yo siempre caracterizo que esta autoestima es el esqueleto psicológico que tenemos, ¿no? Es decir, si nosotros podemos tener una estructura, un sostén en nuestro cuerpo, bueno, a nivel psicológico ese esqueleto, esa osamente, esa estructura es nuestra autoestima. Y esta autoestima es absolutamente natural en todo ser humano y es como que nos la entregan así en un estado latente a desarrollar. Y a lo largo de los años la podemos ir desarrollando o no. Inclusive la podemos ir desarrollando de manera enferma. Digo, alguien puede creerse el campeón porque hace picadas o alguien puede creerse el campeón porque toma, no sé, ocho jeans. Alguien puede ser el campeón porque ser el más ladrón del barrio. Entonces, pero también, entonces eso le llamamos una forma patológica de desarrollar la autoestima o una autoestima enferma. Y básicamente, nosotros tenemos una edad en donde la autoestima va a tener una cimentación, un cimiento que viene del amor que recibimos. Con cariños, con la palabra, pero básicamente con la presencia. Es decir, que alguien esté para mí, cuando somos bebés, cuando somos chiquitos, que alguien esté para mí es la gran fuente de autoestima. Cuando no estamos y les dejamos algo para que jueguen, para que no jodan, esto no brinda autoestima. Por más que seas el campeón del Candy Crush. ¿Está bien? Claro, o sea, un iPhone 15, qué sé yo, no sé. No suple lo material, la presencia afectuosa de un padre y de una madre. Fíjate, por lo tanto, después cuando los chicos buscan el amor en cosas, es porque también, de alguna manera, les hemos enseñado que el código es ese. De ahí en más, hay un momento en donde la autoestima ya no se desarrolla solamente con el abrazo, la caricia o el te quiero de mamá y papá y de todos los otros familiares, sino que empieza a desarrollarse también en función de mis logros. Y los logros se desarrollan en función de haber resuelto un problema. Por lo tanto, cuando soy chiquito y empiezo a enfrentar problemas y los empiezo a resolver, ahí es como que mi autoestima hizo pic, subió un escaloncito, subió un puntito. ¿Cuál es el tema? Que a veces los papás, desde ya que lo hacemos con todo el amor del mundo, podemos ponernos un poco ansiosos y en esto que algún autor llamaba padres que aman demasiado, intervenimos, interferimos en el proceso de la resolución del problema del niño y se saltan y toman un atajo y directamente se resolucionan. ¿No? Claro, claro. Entonces, yo siempre lo cuento. Yo veía hace un tiempo en un buffet de un colegio, como había un nene muy chiquito, una nena muy chiquita, tratando de abrir un paquetito. No recuerdo si era de galleta, pero estaba ahí peleando con el paquetito y no lo podía abrir, pero le estaba poniendo toda la onda. Bueno, uno de los papás ve y es como dice, ay, no tonero, que demore esta... Y se lo abre. Yo dije, chao, perdimos una oportunidad. Claro. Perdimos una oportunidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si a los chicos nosotros les resolvemos los problemas, o inclusive peor, se los evitamos, directamente les estamos privando de una oportunidad para desarrollar autoestima. Por lo tanto, esa autoestima queda paralizada, queda estancada. No está mal. Es decir, queda... No desciende, sino que queda paralizada. A medida que vamos creciendo, nos vamos enfrentando a problemas que requieren de autoestima para resolverse. Entonces, por ahí llegamos a los 15, 18, 40 años, con problemas de 15, 20, 40 años, pero con una autoestima de un nene de 13 minutos. Ajá, ajá. Y esto es incapacidad para resolver los problemas. Y este desfasaje, este vacío acá, normalmente se traduce en dependencia, porque la vida me está demandando la resolución de este problema, pero yo no lo sé hacer. Es más, no me creo capaz. Ni creo ser lo suficientemente valioso como para tenerlo. Y esto, ¿cómo se soluciona? Entonces, o evito ir, evitación, no voy a rendir, no voy al examen, no voy al partido de fútbol, no voy a la fiesta. Evito. ¿O me sigo apoyando en esta mamá o en este papá para que siempre sigan proveyendo la solución desde afuera? ¿Cuál es el condicionamiento social para la autoestima? Porque hemos hablado del círculo más íntimo, ¿no? La estructura que te da papá, mamá o quien fuere. Pero bueno, después uno sale al mundo, ¿no? Y el mundo también te confirma, te rompe o te ayuda o no sé. ¿No? ¿Cómo es eso? Bueno, el mundo nos va presentando desafíos. Desafíos que pueden ser más justos, menos justos, pero que también hay un momento donde ya, inclusive ya pasamos, ya la autoestima no va a venir ni del amor, ni de los problemas que nos solucionan o no solucionan nuestros padres, sino que ya estamos en una etapa de adultez. En donde el mundo justamente, vos vas a utilizar el término correcto, nos confirma que aquello que intentamos fue exitoso o por lo menos fue valedero. ¿Está bien? Aunque no sea exitoso, fue valedero. Entonces nos van premiando. Nos pueden premiar con la obtención de un trabajo, con que nos pagaron un negocio que hicimos, o con algún premio a nuestro talento o a nuestra honestidad, que puede pervenir de un trabajo o de una familia o de la misma sociedad. Eso también sigue desarrollando nuestra autoestima. Pero con un detalle. El ser humano tiene diferentes facetas. Yo tengo mi faceta intelectual. Entonces yo puedo ser psicólogo, y como psicólogo soy, wow, no sé cómo, que no sea mi caso, pero yo puedo tener una muy buena autoestima laboral, profesional. Bueno, hago deporte, corro una maratón, tampoco es mi caso. Tengo una muy buena autoestima como deportista. Y puedo tener una autoestima también a nivel afectivo de pareja. Entonces yo puedo tener en diferentes facetas de mi vida, diferentes autoestimas. El tema es que a veces, cuando me está haciendo agua un ala, una faceta, como pareja, como profesional, como padre o como madre, trato de compensar lo que anda bien. En vez de solucionar lo que anda mal. Con lo cual tenemos personas que son, quizás, tienen un gran estrellato en algunas áreas, pero en otras hacen, son bastante deficitarias. ¿Está bien? Entonces, quizás para encarar un negocio o un trabajo, son gigantes y encaran con una autoestima, con una fuerza, con un power increíble. Pero quizás a la hora de establecer buenas parejas o poder ir soltando a su hijo para que desarrolle su autoestima y crezca, no. Y, Raúl, ¿cuál es el límite de una autoestima suficiente o sana? Vos sabrás definirlo mejor. Y la vanidad o el narcisismo, ¿no? La arrogancia. Esto, la arrogancia, esto de pasarse de rosca, ¿no? Bueno, a ver, la arrogancia justamente es una fachada de extrema autoestima de alguien que tiene una autoestima muy herida. ¿Está bien? En realidad, la arrogancia tiene que ver con una formación más reactiva. Es decir, es como una... Te muestro en realidad algo que no soy. ¿Está bien? Yo leía el otro día algo muy gracioso y muy interesante, que decía, te deseo que tengas la vida que estás mostrando en tus redes. Ah, bueno. Qué duro eso porque... Pero más allá de redes, por ahí podemos estar mostrando algo que es como muy exagerado. Y fíjate que las personas con buena autoestima normalmente, ¿cómo son? Austeras, sencillas, te sentás a comer un asado tranquilamente sin estar mostrando sus medallas, ¿no? Cuando algo nos encandila tanto es porque está atrayendo nuestra mirada a un aspecto para que no se vea otro, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ver con tapar o lo que se llama un falso self. El self es el sí mismo, un falso sí mismo, una fachada, ¿no? Que no necesariamente es una mentira, tiene que ver también... Puede ser como un mecanismo inconsciente de valor en esto, inclusive tampoco quizás sea muy cierto, para tapar esta deficiencia de autoestima profunda y más auténtica que en realidad tengo. Es un temón realmente, ¿no? Es un temón. Es un temón para profundizarlo, para analizarlo. Raúl ofrece periódicamente seminarios donde se abordan este tipo de temas, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, de la medida que vayan surgiendo, recuerden que siempre lo van a encontrar acá los días martes y si no, también en las redes sociales de Centro El Faro. De Centro El Faro. En todas las redes, fundamentalmente en Facebook. Ahí están. Y este seminario de autoestima que justamente viene este sábado, Raúl. Así es, este sábado 11 de noviembre en el Sirio Libanés, en la confitería Tres Cumbre, el primer piso, un lugar realmente divino que tenemos en San Juan. Sí, sí. Y que durante la mañana de 9 a 13 vamos a estar compartiendo algunas cosas lindas sobre autoestima. Lindo, lindo, lindo. Lindo para regalar también, ¿eh? No ocurre. Lindo para regalar también. Mira, te invito, nos vamos a desayunar con Raúl y a aprender de autoestima. Y se desayuna muy rico ahí. Muchas gracias, Raúl. Gracias a vos. Vamos a, obviamente, tener este material disponible en nuestro diario digital, en diario13sanjuan.com, para todos aquellos que lo quieran ver de nuevo. Hacemos una pausa.